...a la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez en el Congreso del Estado de Chiapas. En el marco del Día de la Prevención del Abuso Infantil, este foro busca primordialmente la sensibilización en la sociedad y la debida y oportuna actuación de las dependencias correspondientes. Por ello, el Poder Legislativo se suma y coadyuva en las acciones para la prevención de este delito. A continuación, agradecemos la presencia de las personalidades que integran el Presidium. Diputada Sonia Catalina Álvarez, Presidenta de la Mesa Directiva de este Honorable Congreso. Diputada Floralma Gómez Santis, Presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez del Congreso del Estado. Diputada Carolina Suá Ramos, Vicepresidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez. Licenciada Josefa de la Cruz Núñez, Jefa del Departamento de Asesoría Jurídica de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y Familia DIF Chiapas. Asimismo, agradecemos la presencia del Maestro Rafael Gómez Aguilar, Jefe del Departamento de Supervisión Escolar, dependiente de la Dirección de Educación Indígena. De igual manera, agradecemos la presencia de la Licenciada Sheila Beatriz Méndez Silva, Encargada de la Subdirección de la Fiscalía de Adolescentes. Asimismo, agradecemos la presencia de la Licenciada Elena Torres Villanueva, Directora General de Granito de Arena, Asociación Civil. Agradecemos también la presencia de las Legisladoras, Elizabeth Escobedo Morales. Diputada Leticia Alvores Ruiz. De igual manera, a todos los invitados especiales, agradecemos su cordial asistencia. A continuación, cedo la palabra para dirigir el mensaje de bienvenida a cargo de la Presidenta del Congreso del Estado, Diputada Sonia Catalina Álvarez. Diputada Floralma Gómez Santis, Presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez del Honorable Congreso del Estado, Diputada Carolina Suar Ramos, Vicepresidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez, Elena del Rosario Torres Villanueva, Presidenta de la Organización Granito de Arena, Licenciada Sheila Beatriz Méndez Silva, Subdirectora de la Fiscalía de Adolescentes de la Fiscalía General del Estado, Licenciada Josefa de la Cruz Núñez, Jefa del Departamento de Asesoría Jurídica y de Servicios Psicosociales de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del Sistema DIF Chiapas, Maestro Rafael Gómez Aguilar, Jefe del Departamento de Supervisión Escolar, Dependiente de la Dirección de Educación Indígena, Compañeras, Diputadas, aquí presentes en este importante evento, buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos al Foro de Sensibilización y Actuación en Casos de Abuso Infantil, un tema que nos compete a todos los entes políticos, sociales. Agradezco la invitación a mi compañera, Diputada Floralma Gómez Santís, y reconozco su labor como Presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez, siempre pendiente de todos los temas relativos con las mujeres y con los niños y niñas. Estimados asistentes, para esta legislatura es un tema prioritario poder trabajar a favor de los infantes para que tengan mejores condiciones de vida. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la violencia a menores aumenta con la edad. El mayor número de violencia se da en una edad entre los 13 y los 17 años. Este problema es una seria violación a los derechos humanos, a la vida libre de violencia, por lo que debemos adoptar medidas necesarias y pertinentes para prevenir y erradicarla desde el hogar y en todas las instituciones. No es desconocido para los que estamos aquí presentes que este tema duele en lo más profundo de nuestro ser, porque quien atenta con el derecho humano de las niñas y de los niños de vivir una vida libre de violencia, pues atenta contra lo más sensible, lo fundamental que hay en una sociedad. Intervenir tempranamente en la vida de los infantes para que a través de esa comunicación abierta, ese diálogo que se debe dar entre los adultos y las niñas, los niños, los adolescentes, debe de ser el mecanismo idóneo para que ellos puedan abrirse, puedan dialogar con nosotros, con nosotras. Estrechar la comunicación nos va a permitir descubrir a tiempo si ellos están sufriendo algún tipo de violencia, porque muchas veces se callan por varias razones. Podría mencionar algunas de ellas, es enfrentar al mundo adulto, a los propios padres. Muchas veces se hace con temor, otras con preocupación. Muchos niños, aun cuando sean de temprana edad, no quieren preocupar a sus padres, más si están viviendo violencia exterior, a veces en la escuela o a veces en el barrio. Por eso nosotros debemos de estar siempre atentos a ese llamado, que ellos nos hacen a veces en silencio, cuando dejan de comer o bajan de calificación en las escuelas. Hay señales inequívocas de que algo está pasando en ellos. En este foro, seguramente oyendo a los expertos, se van a atrasar las líneas de acción que se deben dar para ir sensibilizando y para ir erradicando en todos los espacios este tipo de violencia a las niñas y a los niños. La participación de cada uno de ustedes es de suma relevancia y consideramos que los que aquí estamos acompañando este foro, pues nos vamos a llevar una experiencia importante, que tenemos el compromiso no de guardarla, sino de irla replicando en los espacios donde estemos. Muchas gracias a todos por asistir y creo que sí es conveniente que siempre expresemos que no exista más violencia en el entorno donde los niños se van desarrollando. Buenas tardes. Previo a continuar con el protocolo de este foro, agradecemos la presencia de la diputada María Reyes Diego Gómez. Así también agradecemos la presencia de la licenciada Marisol Gómez Hernández, secretaria ejecutiva de Sipina Estatal. Bienvenida. A continuación escucharemos la presentación puntual de este foro a cargo de la diputada Floralma Gómez-Santis. Buenas tardes a todas y todos. Saluda a mis compañeras y mi compañero de la mesa de Presidium. Qué honor compartir esta mesa con ustedes, pero antes que nada agradecer a la diputada presidenta de este Congreso del Estado de Chiapas su presencia, el interés en materia de niñas, niños y adolescentes, que siempre me ha acuerpado en algunas propuestas que desde que ella toma la presidencia también se suman estas causas que sin duda son de suma importancia y que no hay que demeritar el tema de niñas y niños, como decir, es que es tema de niños. No. También está en la agenda de los diputados y diputadas y que pues agradezco esa convicción de mis compañeras, tanto de la comisión que hoy nos encontramos. También agradecer a mi compañera diputada, vicepresidenta de la comisión, a Carolina Suar, por sumarse a estos esfuerzos. Agradezco a Elena de Granito de Arena, quien también desde la sociedad civil, sin duda, ese trabajo que realizan es de suma importancia, que debemos caminar de la mano. A cada uno de los representantes que vienen a través de instituciones como la Fiscalía, como lo es la Secretaría de Educación. Y bueno, sin duda, ellas y ellos son los expertos y aquí nos van a comentar cuáles son algunos mecanismos a los cuales proceder cuando surja alguna situación de abuso infantil. También quiero agradecer aquí a algunas compañeras de causa, como lo es la Fiscal Xochitl, de Sobretrata, que nos acompaña el día de hoy. Gracias, Fiscal, por acompañarnos y por tu compromiso. Y pues en público también reconocer este proceso de este personaje que fue detenido. Gracias también por esa cuestión. A Marisol, que también coincidimos muchas veces con los temas de Sipina, que también me sumo a estas causas. Y bueno, comentar que en el marco del Día Internacional de la Prevención del Abuso Infantil, que es el 19 de noviembre, pues realizamos este conversatorio. Y que pues estoy muy contenta que varias compañeras de nuestra comisión, como lo es la diputada Leti, la diputada María Reyes, nos acompañen el día de hoy. Y por supuesto una aliada que está con nosotras también, la diputada de la Comisión de Igualdad de Género, mi amiga Elizabeth, que pues también se suma a estas causas. Y yo creo que eso detrata, de estar en un espacio como lo es el Congreso del Estado, de unir fuerzas para combatir este tipo de violencias, hacia con las infancias. Y dentro de este marco de prevención del abuso infantil, tratamos de buscar con este foro, sensibilizar con relación al tema de abuso infantil, porque a veces estamos desinformadas o desinformados y no sabemos cómo proceder, cómo prevenir, pues hay muchas cosas que seguramente desde el DIF, desde Fiscalía realizan y es importante justo visibilizar esto y también lo que hacen a través de sociedad civil. Pues siempre es importante priorizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en cualquier decisión que se tome. Y comentar un poco rápidamente que pues en cuanto al marco legal del Estado de Chiapas, tenemos también normativas que garantizan estos derechos, tal como lees el artículo 51, donde me va a permitir leer, que dice, las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a vivir una vida libre de violencia, de vivir libre de toda forma de violencia, que pues nos corresponde también a nosotros y nosotros como diputados y diputadas, trabajar en pro de la defensa de estos derechos. Y bueno, también dentro de esta ley tenemos el apartado en materia de abuso sexual, donde comenta que comete el delito de abuso sexual la persona que sin consentimiento de otra ejecute en esta un acto sexual distinto a la cúpula y sin el propósito de llegar a ella, o la obligue a observarlo o ejecutarlo. Yo creo que la violencia pues no solamente es física, sexual, sino también está la psicológica, la simbólica y a veces cuando es en niños decimos, pues es que son niños, ¿no? Bueno, como que no le ponemos, no sé, pareciera que hace falta reeducarnos y a mí me hace falta también comentar que justo por eso también pues me sumo a las causas y es importante que de manera interinstitucional y con sociedad civil vayamos fortaleciendo las acciones. Muchas gracias a todas y todos por estar presentes el día de hoy, por yo creo que repensar cómo podemos trabajar de manera conjunta los derechos y la defensa de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de la diputada Cecilia López Sánchez. Bienvenida. Escucharemos la intervención de la licenciada Elena del Rosario Torres Villanueva, directora general de Granito de Arena. Previamente los invitamos a observar el siguiente video alusivo al foro de esta tarde. Yo llegué a la fundación por primera vez hace un año y seis meses, algo así. He sido testigo del trabajo que hace con los niños en mí, me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado a encontrar una parte de mí que pues estaba perdida, encontrar paz en mi corazón, me ha ayudado mucho a perdonar, a ver la vida y cómo se encuentran este tipo de situaciones de una manera distinta. Creo que esta labor es algo que todos deberíamos contribuir. Y mientras más se unimos a esta causa que el Granito de Arena difunde, que es ayudar a los niños, más rápido podemos brindar alegría a los niños, a personas que pues no cuentan con ese apoyo. Yo llegué a la fundación por primera vez hace un año. Muchas gracias, muchas gracias, diputada Floralma. Gracias a las personas presentes que estamos conmemorando este día tan importante, este mes tan importante que es noviembre, y visibilizando el tema de prevención y de que todas y todos estamos contra el abuso sexual infantil. El 19 de noviembre es el Día Mundial y ya legalmente es el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. En el año 2015 la OCDE reportó, que está en una noticia legislativa del Congreso de la Unión, así como del Senado de la República, que México ocupa el primer lugar del mundo en producción, en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años de edad por sus propios padres. Desde el año 2015. En el año 2018 también se reportó por la economía y por UNICEF que México también ocupa el primer lugar del mundo en producción y distribución de pornografía infantil. Tenemos el primer lugar del mundo también en los miembros de la OCDE en embarazo infantil, que no es más que violencia en contra de las niñas y las adolescentes en nuestro país. La pandemia desafortunadamente favoreció a que la niñez y la adolescencia del mundo estuviera en confinamiento en algunos espacios y que estuviera mucho tiempo en casa. Cuando yo era niña, había una campaña con personajes famosos que decía, mucho ojo, cuéntale a quien más confianza le tengas. A quien más confianza le teníamos las niñas y niños mexicanos de ese entonces era a nuestros familiares. Cuando yo tenía siete años, hace 23 años, fui a un evento en la Secretaría de Fomento Económico, aquí por la cabeza maya, esa extinta secretaría, y llegó una persona del sistema DIF que habló sobre que nadie podía lastimarnos, que nadie nos podía tocar el cuerpo de formas que nos hicieran, muchas gracias, nos hicieran sentir mal. Y yo sabía que alguien hacía eso conmigo, yo me sentía mal. Pero no se dijo pene, vagina, vulvas, nalgas, pechos. No se dijo abuso sexual infantil. En el año 2010 iniciamos personas sumadas que queríamos trabajar en casas, hogares, albergues y asilos, haciendo pues promoción, y no solo la promoción, sino la garantía de los derechos humanos, es decir, dar alimento, dar ropa, dar apoyos médicos, no solo hablarlo, ¿no? Entonces empezamos a trabajar y veíamos el tema del abuso sexual infantil como una principal, como esa punta del iceberg que vemos y que estaba en todos lados. Íbamos al asilo de ancianos a hacer una actividad con abuelitos y nos hablaban de que habían vivido abuso sexual infantil. Íbamos a albergues y mujeres decían que habían vivido abuso sexual. Íbamos a nexo, personas con problemas de adicciones decían que habían vivido abuso sexual infantil, que les habían violado cuando eran muy pequeños. Todo el tiempo estaba latente cuando hablábamos de personas en situación de vulnerabilidad. Y decidimos, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer lo que nadie está haciendo, tenemos que hablar de abuso sexual infantil, tenemos que participar, tenemos que participar también junto con las autoridades. Como sociedad civil, como personas sensibles, como personas activistas, personas que queremos hacer la diferencia, acompañar en este duro caminar de la denuncia, en este duro caminar de pedir ayuda, de buscar una atención médica, madres, padres de familia que necesitan paido psiquiatra, que requieren que una ginecóloga revise a sus niñas, adolescentes, o que un proctólogo o proctóloga revise a niñas, niños y adolescentes porque sufrieron abuso y darse cuenta que allá afuera no se quieren involucrar porque no quieren problemas. En 2010 hablábamos de esto en espacios públicos y la gente se espantaba al hablar del nombre de las partes del cuerpo. Posterior a eso la gente luego se acercaba y nos buscaba. Granito de arena abrió un tema del que no se hablaba. No se hablaba en aquellos años de eso y de esta manera tan clara de lo que es, es, es abuso sexual infantil, es violación, es pederastia, son delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Siempre decimos que un granito de arena puede formar una valiosa perla en la organización, pero lleva tiempo, lleva un proceso. Yo creo que la sinergia entre las instituciones que nos dedicamos, acompañamos o coadyuvamos con las autoridades en este caminar, estamos haciendo, estamos trabajando en conjunto para poderlo lograr, pero Chiapas es muy grande. Tenemos población migrante, tenemos niñez y adolescencia migrante, tenemos a nuestros pueblos originarios, tenemos problemáticas en la canalización de casos, en la derivación de casos, tenemos personas con muy buenas intenciones también, que queremos marcar la diferencia, es la realidad. Otra realidad es que cuando hay hambre, cuando hay pobreza, cuando hay violencia, quienes más sufren son las niñas y los niños, pero no los escuchamos. Esa es la parte de datos, de cifras. Podemos hablar, contamos con 10 minutos, ya hoy la mitad, de consecuencias neurobiológicas de la violencia sexual, ¿sabían que hay consecuencias permanentes? Podemos hablar de las buenas prácticas desde la asistencia y la procuración de justicia en el ámbito jurisdiccional, no jurisdiccional, sensibilización de autoridades procuradoras o impartidoras de justicia, de las diferentes instituciones, de las autoridades de educación también. Podemos hablar de esos temas, pero yo creo muy importante también que hablemos un poco del ser humano. Yo les quiero platicar mi experiencia, más allá de los datos duros, las cifras y las consecuencias, los indicadores de violencia sexual, las consecuencias de la violencia sexual. De manera personal, para mí, el haber experimentado, tener experiencias de violencia sexual en mi vida, en la infancia, pues por supuesto que me causó varias, tuvo varias consecuencias en la vida adulta, pero lo principal es que no te das cuenta de ello. Bueno, el caminar de mi vida se fue hacia el tema de las instituciones, del activismo, de medios, de comunicación también. Y ya estando en este ámbito, siendo joven, no se hablaba del tema, no se hablaba de la violencia sexual. Yo quiero invitar a las personas que están presentes a que nos humanicemos un poco. Habemos muchas personas, hay muchas personas que como yo, hemos experimentado violencia sexual. Y es difícil que no se pueda hablar del tema y decir, ¿cómo no vas a creerle a un niño? ¿Cómo vas a preferir siempre señalar a las víctimas, niñas, niños, adolescentes, y proteger a la persona que agrede, ya sea hombre o mujer? O que porque es tu familiar, o que porque es perengano, perengana, que tiene un cargo público, que porque tiene una empresa. Porque es tan buena persona y hay que creerle. Y a pesar de que muchas personas, así como yo, y tal vez tú, que tuviste una experiencia de violencia sexual alguna vez en tu vida, no lo decimos, no lo hablamos, no nos empatizamos, seguimos en este caminar en donde no se protege a las niñas y a los niños. Y seguimos siendo parte de esto de lo que no se habla. Yo les invito a que el día de hoy hablemos del tema. El mes de noviembre, aparte del 25 de noviembre, erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, este es el 19 de noviembre, que es el día nacional, día mundial en contra del abuso sexual infantil. Compartan algo, hablemos de esto. Hablemos de esto en nuestras familias, con las personas con las que convivimos. Diputadas, oigan a sus casas, conviven con su familia, manden a su grupo de familia, personas que trabajan aquí, personas que están presentes. ¿Sabían que este es el mes mundial en contra del abuso sexual infantil? Busquen materiales, tenemos materiales en Granito Arena, tiene materiales el DIF, tiene materiales la Fiscalía, compartan un material, hablemos del tema, creemos conciencia. Porque más allá de mostrar un protocolo y un proceso, necesitamos personas que volteen a verlo, que vean que es una realidad. Yo puedo decir que me encanta el llevar el yo prevengo. Parte de la prevención también es visibilizarlo, tener sensibilidad. Desafortunadamente y muy desafortunadamente, somos primer lugar del mundo en abuso sexual infantil. Entonces, ¿quién hace la mano para decir que muy probablemente no va a convivir con una niña, un niño o adolescente que sufrió abuso sexual? ¿Quién hace la mano para decir que en su familia y en su núcleo cercano no hay ningún caso de abuso sexual infantil? Que en su colonia y su fraccionamiento no hay casos de abuso sexual infantil? Pues yo estoy aquí, yo alzo la mano y yo les digo que sí pasa todo el tiempo, que el día de hoy pasará en nuestro estado, el día de hoy pasará muchísimo más en el país y en el mundo. Levanto la voz y levanto la mano para decir nunca más grito sin voz. Nunca más niñas y niños sufriendo y llorando, porque no se les atiende, porque no se les escucha, porque nadie hace nada. Y les invito a también levantar las manos, si también están en contra del abuso sexual infantil. Y decir al unísono todas y todos, o por lo menos sentirlo, alto, basta ya de abuso sexual infantil. No queremos ser este primer lugar mundial. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del diputado Agustín Ruiz Mendoza. A continuación escucharemos la participación de la licenciada Sheila Beatriz Méndez Silva por parte de la Fiscalía de Adolescentes. Gracias. Buenas tardes al público en general. En representación del maestro José Eduardo Morales Montes, a quien no le fue posible asistir, envía un cordial saludo y al mismo tiempo una disculpa por no poder acompañarnos. Agradezco la participación a este foro de sensibilización y actuación en casos de abuso infantil. Quisiera puntualizar que miles de niños viven bajo el temor de ser víctimas de violencia en la casa, en la calle, en la escuela. Y muchos de ellos viven bajo la amenaza de su propio agresor. combatir este delito es un enorme reto para todos y requiere conocimientos especializados, buenas prácticas a los profesionales, evitar la victimización, leyendo así acciones para la impartición de justicia y el tratamiento de las víctimas. Como bien lo establece la Convención de los Derechos del Niño, el niño por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después de su nacimiento. La Fiscalía General del Estado, presidida por el doctor Olaf Gómez Hernández, Fiscal General del Estado, ha encomendado a los servidores públicos ejercer en todas las personas el respeto y goce de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales. Por ello, la Fiscalía emitió el Acuerdo Número 8, Diagonal 2021, en el que se establecen los lineamientos básicos que deberán observar los fiscales del Ministerio Público y aquellos que intervengan en la investigación, prevención, atención y tratamiento de niñas, niños y adolescentes, garantizando su actuación y prevalencia en el interés superior del menor. Quisiera puntualizar la actuación de la Fiscalía de Adolescentes en casos de abuso infantil. En la Fiscalía de Adolescentes se cuenta con personal especializado que permite atender las necesidades de las víctimas en tiempo inmediato. Tenemos a Ministerios Públicos, Asesor Jurídico, Psicólogo, Trabajador Social y Policía Especializada. El Ministerio Público Especializado, quien da inicio a la carpeta de investigación, ajusta su actuar garantizando el ejercicio de niñas, niños y adolescentes, canalizando de manera inmediata al menor con el psicólogo especializado para efecto de brindar contención de la situación de crisis. Se brinda ese apoyo al menor para que pueda verbalizar o mostrar con sus síntomas la situación por la que puede estar pasando. Esta actuación se ajusta conforme al protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niñas y adolescentes. Prima Corte de Justicia de la Nación. Los servidores públicos de la Fiscalía proporcionan con un lenguaje claro, sencillo y comprensible para las niñas, niños y adolescentes sobre el procedimiento penal de que se trata y la importancia de su participación en el mismo. Siempre serán acompañados los menores de sus tutores o de quienes ejercen su guarda y custodia. Así también la Fiscalía implementa mecanismos de apoyo al presentar una denuncia, como lo es el acompañamiento del psicólogo, trabajador social y asistencia jurídica. Esto con la finalidad de que el niño, la niña o el adolescente pueda expresar su sentir sobre los hechos de los cuales ha sido víctima. Siendo importante precisarles que antes de que una víctima emita una declaración, es necesario que el psicólogo especializado emita un informe de viabilidad para saber si la niña, niño o el adolescente está en condiciones de emitir un testimonio. Esto de acuerdo a la etapa de desarrollo preoperacional. Así también la Fiscalía, en los casos en que involucren a niñas, niños y adolescentes, solicita de manera inmediata las medidas urgentes de protección especial para proteger, garantizar y resguardar la integridad física y psicoemocional cuando existe un riesgo inminente contra la vida, la libertad e integridad de los menores. Mismas medidas de protección que son vinculantes para todas las autoridades. Así también se proporciona la asistencia de un traductor o intérprete en caso de que se requiera. Se pondera también, antes de citar a una niña, niño o adolescente, a una diligencia, la pertinencia de la misma, considerando su edad, madurez, estado psicológico, así como cualquier otra condición física. Se garantiza el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria potestad, guarda o custodia durante la sustanciación de todo el procedimiento. Hemos trabajado de manera coordinada con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la familia, tanto estatal como municipal y los hospitales. Así también la Fiscalía cuenta con un área lúdica que está ajustada a las necesidades de los menores, esto con la finalidad de fortalecer el trabajo. Se adoptan también medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica, así como la restitución de derechos de los menores. Esto es en cuanto a la etapa de la investigación. Ahora, ¿cómo es el proceso de procuración de justicia para las niñas, niños y adolescentes? La Fiscalía adopta y aplica medidas para que a las niñas, niños y adolescentes les resulte más fácil participar en el proceso penal. Tales, esas medidas son su canalización con profesionales especializados que atienden sus necesidades. mismos acompañamiento que brindan estos especialistas, que es el psicólogo, es trabajador social, es asesor jurídico y que participan durante todo el proceso. El fiscal del Ministerio Público debe garantizar, previo a la entrevista, que ésta se explique en un lenguaje sencillo y comprensible para que el menor entienda de qué se va a tratar la diligencia. De la misma manera, previo a la diligencia, se le debe explicar a los menores lo siguiente. La naturaleza y el propósito de la diligencia en la que van a participar. Se les informará que se encuentran en plena libertad de expresarse sin temor, explicándoles detalladamente cómo se va a desarrollar una audiencia, quiénes estarán presentes, cuál es la función de cada uno y explicar, si algo no entienden, explicárselos. Se deberá transmitirle a los menores mensajes que reconozcan su valor y credibilidad, que le eviten al niño, niño y adolescente sentir culpa, propiciar en ellos que puedan hacer preguntas o adicionar cualquier información que ellos deseen saber, así como prepararlos para la audiencia sin temor. Para que los adolescentes, niños y adolescentes puedan llegar a un proceso, tienen que llevar terapias, tienen que llevar una atención integral por parte del psicólogo para efecto de prepararlos antes de que ellos vayan a emitir su declaración ante el juez. Durante todas estas diligencias, siempre se va a contar con personal especializado en niñas, niños y adolescentes. Estas declaraciones se deben de hacer en un espacio privado en el que no tenga contacto visual o auditivo con asuntos o personas ajenas a la diligencia. Para finalizar, quisiera de manera muy general ilustrarles que la particularidad de la Fiscalía de Adolescentes se centra básicamente en atender delitos que cometen los adolescentes, aquellas personas que tienen 12 años cumplidos y menos de 18. Se atienden víctimas de cualquier edad, pero cuando hay víctimas, niñas, niños y adolescentes, nos ajustamos al protocolo de actuación de la Suprema Corte. Como Fiscalía, estamos en permanente coordinación y comunicación con otras instituciones públicas y sociedad civil. Estamos para servirles las 24 horas. Muchas gracias. Continuando con el foro, es momento de escuchar a la licenciada Josefa de la Cruz Núñez por parte de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema DIF-Chiapas. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Estoy en representación de la licenciada Marisabel Cruz Cruz. Ella es nuestra Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado. Yo soy jefa del Departamento de Asesoría Jurídica y Servicios Psicosociales de la Procuraduría de Protección. La actuación que me corresponde es netamente operativa y me toca atender esta parte de niños, niñas, adolescentes, igual víctimas del abuso sexual. He escuchado muy atenta la participación de todas y en todas las que pusimos atención, la Procuraduría de Protección siempre va a estar presente en tema de niñez. La Procuraduría de Protección es la instancia especializada en tema de infancia a nivel Estado y somos el mayor red de apoyo en tema de niñez a nivel Estado. Tenemos 18 procuradurías regionales que coordinan a las procuradurías municipales. Y siempre que una niña, un niño o adolescente esté involucrado en un procedimiento ante las fiscalías o ante los juzgados, siempre va a contar con la representación de un abogado que depende de la Procuraduría de Protección. Y ahí es donde sale a relucir el protocolo con perspectiva de niñez que emitió la Suprema Corte. Y es donde nosotros tenemos una participación que debe ser muy puntual y especializada porque hablar de niñez es un tema no difícil, pero muy complicado, muy complejo porque no hablamos de un estándar de víctimas, sino que víctimas o niños a quien se les vulnere sus derechos, no hay una edad, pueden ser niñas, niños, adolescentes. La violencia no tiene género y no tiene edad. También los agresores no tienen género, pero también podemos nosotros como padres, como cuidadores, como educadores, estar muy pendiente. La LIC nos hablaba de prevención y debemos estar sensibilizados, que también el abuso sexual se vive también desde casa. Los mayores lugares donde los niños son abusados sexualmente es en el hogar. Y el mayor número de agresores son familiares, cuidadores, educadores, padres, madres, tíos. Donde nosotros creemos que nuestros niños están más protegidos, es el lugar donde son más vulnerados. También es muy importante y qué bueno que se abran estas mesas donde podamos dar, conocer, que también la Procuraduría de Protección brinda los servicios psicológicos. También trabajamos no solamente con instituciones gubernamentales, también trabajamos con asociaciones. La licenciada Elena Torres Villanueva nos ha canalizado a niños que ha atendido desde su asociación, pero cuando ella se encuentra que requiere un paido psiquiatra, que es una especialización de la psicología, también es canalizado a la Procuraduría de Protección. Cuando la Fiscalía se encuentra atendiendo a un niño y requiere también la participación de una persona especializada en psicología o abogacía, también está la presencia de la Procuraduría de Protección. Y con esto quiero decirles también que la Procuraduría es un compromiso atender y proteger los derechos de niñas, niñas o adolescentes. Y también trabajamos con la prevención, porque no solamente trabajamos con niños ya víctimas de delitos, sino también trabajamos con temas de prevención para también abonar y erradicar el abuso sexual infantil. Gracias. Cedemos la palabra al maestro Rafael Gómez Aguilar, jefe del Departamento de Supervisión Escolar, dependiente de la Dirección de Educación Indígena. Muchas gracias. En representación de mi director de Educación Indígena, quiero hablarles más que definir el abuso infantil, hablarles desde el punto de vista pragmático, qué es lo que está pasando en nuestras escuelas y qué estamos haciendo los docentes para sensibilizar a madres y padres de familia. Quiero hablarles de Educación Indígena, particularmente porque tenemos casos muy particulares, muy por su característica muy particular, el sistema educativo de Educación Indígena. Hemos escuchado los instrumentos o la explicación legal que procede para sancionar o castigar a aquellos victimarios o que cometen de algún modo un delito con las niñas y niños. Hace poco, no tiene mucho, sucedió un caso en una escuela primaria indígena. El director de la escuela, después de haber hecho un recorrido de costumbre, se cerciora que ningún niño se había quedado en los salones y en el espacio educativo. Sin embargo, minutos después, recibe una llamada telefónica el director de autoridades municipales, porque también tenemos escuelas en las cabeceras municipales. Le indicaban al director que había un niño encerrado en uno de los salones y él responde, no puede ser. Yo personalmente revisé los salones, pero al entrar en la escuela, se dan cuenta que efectivamente estaba un niño en uno de los salones. Pero lo raro es que el director pasó a revisar de salón en salón que no se haya quedado ningún niño. Y le dicen al director, señor, este niño aquí se quedó encerrado. Ustedes no se dieron cuenta. No puede ser. Lo sorprendente es que el niño contesta. Efectivamente pasó el director, pero no me vio. Yo estaba escondido en una caja de cartón. Pero lo más grave es el hecho, es decir, ¿cómo se explica? Y el niño contesta, no quiero regresar a casa. En esos momentos las autoridades y en presencia ya del director de la escuela proceden a revisar parte del cuerpo del niño en la espalda. Tenía señales de golpes. Y esto es lo que nos preocupa a nosotros, la violencia física. Y a partir de este ciclo escolar, iniciamos un proceso de sensibilización con figuras directivas. En la estructura de educación indígena, tenemos desde docentes, directores, supervisores, supervisoras y jefes de zonas. Y con el apoyo de la fiscalía, yo estaba platicando antes de iniciar esta charla, la Fiscalía General del Estado nos apoyaron con dos de sus especialistas, un psicólogo y uno en derecho para explicar cómo actuar, cómo intervenir, cómo identificar, sobre todo cuando un niño está padeciendo violencia desde su casa. Nos estamos apoyando de materiales que edita la Secretaría de Educación Pública. Tenemos ahí un protocolo de actuación que ya está en manos de los maestros, maestras, directores, supervisores y jefes de zonas. Y con ese material estamos sensibilizando no solamente estar convencidos que existe un mal, sino estar allí para identificar y apoyar a las madres y padres de familia que no con golpe se educa. Sin embargo, en el contexto de educación indígena, y aquí no me dejarán mentir las que son diputadas y que provienen de contextos indígenas, aquí la diputada Cecilia, hablante de la lengua tzeltal y yo hablo la lengua tojolabal. Estamos trabajando y aquí es donde yo quiero compartirles a ustedes. Estamos ya en este proceso de diálogos con maestras y maestros. Recientemente en San Cristóbal de las Casas tuvimos un evento 24 y 25 de octubre. Allí participaron supervisoras, supervisores, asesores técnicos pedagógicos y jefes de zonas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Establecer una comunicación cercana a los padres de familia, es decir, que nuestros maestros, nuestras maestras, estén convencidas que existe un mal y que ese mal tenemos que estar todos para unir esfuerzos y combatir ese mal. Recordemos que la educación o la primera educación viene de casa y tenemos que estar unidos con nuestras madres y padres de familia. Tenemos que comunicarnos con ellos, porque muchas de las veces, y eso lo hemos vivido nosotros, las maestras y los maestros, que muchas veces no sabemos por qué el niño no pone atención, porque está sufriendo violencia en su casa. Cuando llega a su casa, no recibe más que regaño en vez de un halago. Pero lo más triste aún es cuando se aplican los usos y costumbres en la comunidad. La autoridad que dice, no pasa nada, es parte de la educación que da el padre de familia. Ahí es donde nosotros tenemos que redoblar esfuerzos y unirnos todos. Así como estamos hoy, en este proceso de diálogo, nos parece muy interesante para compartir experiencias que hemos hecho. y la estructura educativa de la educación indígena, ya estamos trabajando sobre el tema. Ya estamos sensibilizando, pero también hay otra tarea que me preocupa. Sensibilizar a las madres y padres de familia, sensibilizar a los docentes, pero me preocupa un tema. Tenemos que sensibilizarnos de la adopción de una cultura de denuncia y que estemos convencidos que ese mal sí afecta el desarrollo integral de la niña y del niño. Cuando nos debemos o cuando nos damos cuenta que hay un mal en la niña o el niño, cuando repentinamente hay un cambio de conducta. Ahí es donde el maestro debe intervenir. Ahí es donde el maestro interviene, platica, y si el niño no externa lo que siente, hay que acercarnos a las madres y padres de familia. Por eso, les decía desde mi inicio de esta intervención, nosotros ya iniciamos y le denominamos diálogos entre figuras responsables en el proceso educativo. Ahí estamos. Pero no basta con el esfuerzo que haga la maestra o el maestro. Tenemos que sumar esfuerzos, como decía la diputada. sumar esfuerzos y estar articulados para que nadie se quede. Cuando vayamos a emprender una acción, nos invitemos y por eso nos parece tan importante, tan interesante que el día de hoy hayan considerado la participación del nivel de educación indígena. por el bien de las niñas y niños, sumemos esfuerzos y hagamos todo lo posible para que nadie se quede fuera de esta acción porque queremos futuras generaciones que actúen, que piensen y que no se queden en la creencia de que así es. Muchas gracias. Para finalizar este foro escucharemos el mensaje por parte de la diputada Carolina Soa Ramos. Buenas tardes a todas y todos. Saludo a la presidenta, diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta de la mesa directiva de este honorable Congreso del Estado, a la diputada Flor Alma, presidenta de la Comisión, y a todos los ponentes, bienvenidos a, bueno, ponente, y veo mayoría mujeres, maestro, bienvenidos a esta su casa. Los niños de todo el mundo se enfrentan con frecuencia a formas atroces de violencia, explotación y abuso. Desafortunadamente, el abuso infantil llega a todos los rincones del mundo y a menudo ocurre en lugares y áreas donde los niños deberían estar más protegidos, dentro de los hogares, en las escuelas y a través del Internet. Estos abusos suelen ser perpetrados por personas que se han ganado la confianza de los niños. Todos los niños tienen derecho a ser protegidos contra la violencia, la explotación y el abuso. Hemos escuchado a los ponentes y agradecemos su participación e información y el trabajo que en cada institución que representan están llevando a cabo día a día. Me sumo a la sensibilización, a la protección del abuso contra el abuso infantil. Es increíble los casos que hemos conocido, como dice nuestra amiga ponente, creo que en cada hogar conocemos un tipo de abuso infantil. Antes el maestro educaba o nos platicaba a nuestros abuelos o llegamos hasta a verlos en algunas películas el maestro con la regla en la mesa y era muy normal. Los abuelos crecieron con ese tipo de educación. en mi caso en las escuelas el que te diera la nalgada el compañerito y que posiblemente también yo la haya hecho en su momento era normal, lo veíamos normal y ahorita no es normal y nunca ha sido normal. Tenemos que cambiar la cultura, tenemos que dar ese amor a nuestros hijos en cada hogar un niño una niña educada con amor se va va a saber que debe respetar su cuerpo ella y jamás va a permitir o si alguien quiere abusar de ella sabrá en ese momento que hay un abuso hacia su cuerpo hacia su ya sea violencia de cualquier tipo golpe los diferentes tipos de abusos psicológicos físicos la pornografía también que hay que nombrarlo hay que nombrar las cosas como decían también acá con sus nombres el nombre que es para que no crezcan nuestros hijos con esa información y no el que llegue y el que oye pues está la leyenda de y las muchas historias de cómo cambiarle el nombre al pene por pajarito no señores es pene acá en China es pene entonces hay que educar y es necesario esa educación sexual hacia nuestros hijos agradecemos a los ponentes y a las instituciones por estar del estado de Chiapas por estar atentos a estos casos y nuevamente diputada Flor Alma todo tu todo tu trabajo toda tu labor en esta materia hacia el apoyo hacia la mujer contra la no violencia hacia la mujer al no abuso contra los niños se agradece y pues estamos este atentos y coordinados a a todo lo que a lo que venga este 19 de noviembre hay que hay que hacer mención como bien nos dice nuestra amiga ponente yo prevengo hay que hacer algo los invitamos a que hagamos ese día algo para significativo para sensibilizarnos y pues estamos muy atentos y pendientes y pues me toca hacer el cierre de este de este foro de sensibilización y actuación en casos de abuso infantil agradeciéndole nuevamente a nuestros ponentes si siendo las dos de la dos 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 cuarenta dos treinta y nueve de la tarde damos por clausurado este foro de sensibilización y actuación en casos de abuso infantil muchas gracias a todas y todos invitamos a las personalidades del presidium y diputadas que nos acompañaron si son tan amables para poder realizar la fotografía oficial de este foro de la tarde y de la tarde y de la tarde